Y el tiempo, tiempo me reparó Y a nadie es como antes, alguien más ya me curó Oh, el viento, el viento ha ido bien No pierdas mi tiempo, otra vino a curarme Tú desapareces sin dejarme rastro Tú prefieres ser como un niño, partir sin dar razón Te presté mi corazón y le diste la espalda Tú me hiciste perder mi tiempo, no me dejas de hablar Y ahora que tú vuelves como antes Tú esperas encontrar el que te amaba Ese con que tú jugabas Y ahora que eres tú quien quiera hablarme Tus mejores frases dedicarme No pierdas más tu tiempo Y el tiempo, tiempo me reparó Y a nadie es como antes, alguien más ya me curó Oh, el viento, el viento ha ido bien No pierdas mi tiempo, otra vino a curarme No me hagas creer que yo no hice más lo correcto Que yo te hice pasar antes que todo Por ti perdí la razón Sin ningún temor tiraste todo por el agua Le había vuelto adicto a tu sabor Sabes a veneno, bebé Y ahora que yo estoy bien contigo Tenía la impresión que yo debía rogarte Por algo que tú me robaste Y ahora que finalmente tú me escuchas Si ya terminamos no hay excusas No hagas perder más mi tiempo Y el tiempo, tiempo me reparó Y a nadie es como antes, alguien más ya me curó Oh, el viento, el viento ha ido bien No pierdas mi tiempo, otra vino a curarme No, 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 no Remix El tiempo, el tiempo ha ido bien El tiempo ya pasó Me ha ido bien, me ha ido bien Me ha ido bien, me ha ido bien No, 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 no Gracias.